familia muy buenas tardes buenas noches o buenos días dependiendo del lugar donde te encuentres estamos aquí en bogotá la casa matriz de la cruzada estudiantil y profesional de colombia y su centro de teoterapia integral alrededor del mundo hoy sábado 20 de junio muy felices y contentos de continuar con nuestro ministerio en casa con dios en nuestra reunión raíces y vamos a iniciar este tiempo con una oración elevando nuestra plegaria al señor disponiendo nuestro corazón y pidiéndole a él que sea tomando este tiempo enseñando y ministrándonos como lo ha venido haciendo ahí donde estás entonces dispón tu corazón amado señor delante de ti estamos en esta hora dándote muchas gracias papá lindo por la bendición tan maravillosa que nos das de estar reunidos en nuestra reunión raíces en esta reunión señor de la familia en donde estamos juntos porque tú eres ese amor del vínculo perfecto que nos permite saber señor que en medio de todas las circunstancias experimentaremos y estamos experimentando tu bendición tu provisión integral que seas tu papito de los cielos a través de tu santo espíritu ministrando nuestras vidas con cada detalle con cada canción con cada testimonio con el tema y la administración de tu palabra a nuestros corazones y que aún bendito dios podamos nosotros después de esta reunión empoderarnos más y más de tu palabra y de tus promesas y hacer esa yunta contigo esforzándonos siendo valientes sabiendo que seremos prosperados con tu amor y con tu bendición en el nombre de jesús amén y amén bueno familia qué maravilloso es estar en casa con dios aquí en nuestra reunión raíces la reunión de la familia y vamos a continuar nuestra reunión con la agrupación de nuestra familia renuevo recuerda que cuando el pueblo alaba a dios suceden cosas maravillosas muy buenas tardes a toda la familia de la iciti bienvenidos a este tiempo de alabanza vamos a disponer nuestro corazón para que sea el espíritu santo quien obre y actúe con poder en lo más profundo de nuestro corazón yo les invito a que nos dispongamos ceremos nuestros ojos y dejemos que dios hoy ministre que nos prepare para que su palabra que es como espada doble filo llegue a lo más profundo de nuestro ser amado dios hoy queremos exaltarte queremos darte gracias por este día acercarnos a tu presencia con alegría con gozo a pesar de las dificultades y de los problemas hoy podemos como un solo pueblo unirnos para alabarte para exaltarte señor porque si tan solo dos se pusieran de acuerdo en algo tú estarás en medio de ellos ahora que más un pueblo que te canta y te exalta a ti señor vamos a alabarle como el polvo de la tierra y las estrellas del cielo atravesando desiertos soportando cautiverios pueblo somos hoy todo comenzó por uno que por fe creyó en tu nombre poco a poco levantaste la familia que fortalecida en tu amor creció y se multiplicó vamos a decirle todos como un solo pueblo somos su pueblo somos familia somos la tierra que nació y creció su descendencia para el mundo como el polvo de la tierra y las estrellas del cielo atravesando desiertos soportando cautiverios pueblo somos su pueblo somos su pueblo que todo comenzó por uno que por fe creyó en tu nombre como a poco levantaste la familia que fortalecida en tu amor creció y se multiplicó vamos a cantar somos su pueblo somos su pueblo somos familia somos la tierra que nació y creció su descendencia para el mundo somos su pueblo somos familia somos la tierra que nació y creció su descendencia para el mundo como el polvo de la tierra tu señor multiplicaste y hoy nos presentamos como el pueblo que soñaste y nacimos conoce, vielä bendiciones como el polvo de la tierra las estrellas del cielo como el polvo de la tierra quizás nobre��� emperor que quitar la tierra del todo somos su pueblo somos su pueblo somos familia somos la tierra que nació y creció su descendencia para el mundo Somos su pueblo, somos familia Somos la tierra que nació y creció Su descendencia para el mundo Somos su pueblo, somos familia Somos la tierra que nació y creció Su descendencia para el mundo Somos su pueblo, somos familia Somos la tierra que nació y creció Su descendencia para el mundo Somos su pueblo Porque aquí está tu pueblo Señor que te exalta Que te alaba, que te bendice Desde todos los rincones de la tierra Hoy podemos acercarnos a tu presencia Señor La palabra de Dios dice Elías era hombre sujeto A pasiones como las nuestras Y oró fervientemente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses Y otra vez oró Y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto Señor tú conoces nuestra vida Cierra tus ojos Y dile Señor tú sabes que yo soy Como aquel hombre sujeto a pasiones Pero todo lo podemos sentir Solo tú nos das la fuerza Solo tú nos das la fortaleza Para engrandecer tu nombre Para exaltarte Para ver como los cielos se abren Vivimos tu gloria Vamos a cantarle con alegría Y cada día Y cada día Vamos a cantarle Vamos a cantarle Tú no me ganas seré Buscaré al mundo Vivo amor Vivo el Señor 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 Vamos a cantarle lo profundo de nuestro corazón Te diste en el vientre Allí tú me formaste Creaste mi ser para tu nombre encaldecer Tú eres mi deseo Ha sido mi vivir Cada día crecí con una gran pasión por ti Y hoy te entrego mi vida No tengo otra cosa que ofrecer Mi corazón entrego a ti Vive Un hombre que te crees Buscaré al mundo tu amor Vivo el Señor Vivo el Señor Y tu nombre me ganas seré Buscaré al mundo tu amor Vivo el Señor Hoy podemos ver Señor Que cuando clamamos delante de tu presencia A pesar de nuestras pasiones A pesar de nuestras debilidades Tú abres los cielos Tú escuchas nuestra oración Clama a mí y yo te responderé Como un solo pueblo Reconocemos Mostraré que eres bueno Tu amor es eterno y viviré Para tu nombre engrandecer Hoy tomamos la decisión Dile Mostraré que eres bueno Tu amor es eterno y viviré Para tu nombre engrandecer Tu nombre engrandecer Tú no me ganas seré Te mostraré al mundo tu amor Vivo el Señor Tú no me ganas seré Te mostraré al mundo tu amor Te mostraré al mundo tu amor Yo viviré al mundo tu amor Yo viviré al mundo tu amor Bendito es tu nombre Señor Cómo no exaltarte Cómo no glorificar tu gran nombre Cierra tus ojos Señor de los cielos, como lo dice tu palabra Tú conoces mi debilidad Tú conoces mis flaquezas, Señor Pero también sabes Que cuando yo dispongo mi corazón Cuando yo leo una oración a tu presencia Tú abres los cielos, Señor Y mandas tu lluvia Y eso es lo que queremos hoy, Señor Así como Elías lo vivió A pesar de nuestras pasiones A pesar de nuestras debilidades Levantar nuestro clamor a ti Como un pueblo Para ver tu lluvia, Señor Para ver cómo abres las ventanas de los cielos Y derramas tu bendición sobre la tierra Vamos a decirle Pacientemente en ti esperaré Como quien labra la tierra Lo haces en mí Trabajas en mi vida con tu amor Yo debo morir para que tú crezcas en mí Debo morir para que tú crezcas en mí Llévame a vivir sin dudas para ti Llévame a vivir sin dudas para ti Llévame mil veces más allá de mí Llévame a labrar la tierra junto a ti Quiero morir para que tú crezcas en mí Quiero morir para que tú crezcas en mí Manda tu lluvia Hoy derrama de tu amor Es mi clamor Respóndenos Respóndenos Manda tu lluvia Hoy tenemos sed de ti De tu unción Renuévanos Hoy derrama de tu amor Ese es nuestro anhelo Padre Que abra las ventanas de los cielos Que traigan bendición sobre nuestras familias Sobre nuestra salud Donde quiera que te encuentres Si estás en tu casa Si estás en un hospital Si estás en tu trabajo Hoy vamos a darle al Señor Vamos a unirnos juntos como familia Para que Él nos bendiga Para que Él abra las ventanas de los cielos Levanta de tu voz y dile a Él Tu lluvia vendrá El cielo abrirá Preciosa semilla Quiero sendar En ti no hay Sin que nada Vamos a decirle Manda tu lluvia Hoy derrama de tu amor Es mi clamor Respóndenos Manda tu lluvia Hoy tenemos el de ti Hoy tenemos el de ti Hoy tenemos el de ti De tu unción Manda tu lluvia 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 Mis lágrimas Mis lágrimas caerán como semillas Y mi aliento no desmayará Veré cumplidas todas tus palabras Voy a morir para que tú crezcas en mí Gracias te damos Señor por este tiempo Y gracias Señor porque sin duda alguna Veremos Señor como los cielos se abren Y derramas tu lluvia y tu bendición Ahora Señor también manda tu palabra Tu palabra que es como aquel maná Que cae de los cielos para ministrar a nuestro corazón Bendícenos a nosotros Señor Amén Bueno después de este tiempo tan especial En la presencia de Dios Vamos a seguir con nuestra programación Esas notas de gratitud Que hacen de nuestra oración Una canción para glorificar Para exaltar y para bendecir A nuestro buen Dios Vamos entonces familia también A recordar como puedes tú Comunicarte con nosotros A través de nuestras plataformas virtuales Y de igual manera Conocer tus peticiones Y tus testimonios Lo puedes hacer de la siguiente forma Ingresas a la página Soy ICT De tu dispositivo Allí encontrarás el botón Que dice de la siguiente manera Si quieres que nos contactemos contigo Registra tus datos aquí Dejas tu nombre completo También tu rango de edad De igual manera el estado civil Y el género También si quieres que nos contactemos contigo Das en sí Grupo de interés Escoges el grupo de tu interés Tu correo electrónico También lo escribes Y en el país Ubicas el país Para que nos dejes el indicativo De igual manera Está el espacio El número celular Lo registras Y luego En el espacio Déjanos tu petición Para orar Escribes tu petición Al final encuentras Un botón Que dice Acepto política De protección de datos Allí Le das Chequeas Que evidentemente Lo aceptes Y este Es para Precisamente Proteger tu información Y que solo sean Los datos Para nuestra comunicación contigo Y por último Das clic En el botón Enviar Información De igual manera No te olvides De suscribirte A nuestro canal Si todavía no lo has hecho Y darle Clic en la campana Para que pueda llegar A tu dispositivo Una notificación Del inicio De nuestras transmisiones Que a lo largo De todo este tiempo Estamos aquí En Casa con Dios Preparando Para ti Asimismo Te recuerdo La importancia De poder Compartir Los links De cada una De nuestras transmisiones Para que muchas más Personas Estén siendo Ministradas Y estén siendo Transformadas Con la palabra De Dios Como seguramente Está siendo En ti Y en mí Vamos a pasar A los testimonios Vamos a darle La gloria a Dios Vamos a alimentar Nuestra fe Con lo que el Señor Hace en la vida De otras personas De otros hermanos En Cristo Tenemos desde Panamá A Miladis Dávila Hola familia Mi nombre es Miladis Dávila Y pertenezco A la ICT Panamá Estos tiempos En Casa con Dios Nos ha permitido Mi esposo A mi hija y a mí Mantennos unidos En torno a Dios Y su palabra Contar con la bendición Del ministerio virtual Que llega a todos los lugares Nos ha permitido Compartirlo con las personas Que amamos Compartirlo con nuestras familias Que están en otro país Y que hoy también Disfrutan de estos tiempos Con Dios Y que están motivados A continuar en la búsqueda Aun cuando ya pasa Toda esta situación En lo personal Al inicio de la situación Experimente miedo Inseguridad Miedo al futuro De lo que pudiese suceder Pero gracias a lo que Dios Nos ha enseñado A lo largo de todas Estas transmisiones Donde mi corazón Se ha confrontado Y mi corazón Se ha animado Hoy puedo experimentar Libertad Hoy he podido Experimentar la seguridad Y la confianza en Dios Gracias a Dios Por esta hermosa Familia del amor Que me ha regalado La ICT Y esta hermosa visión Del ministerio virtual En casa Donde estamos En casa con Dios Disfrutando de esta Hermosa reunión Ese es Como sabemos decir En nuestras reuniones Como sabemos decir En nuestra familia Ese es El Espíritu Santo Y bien También Quiero recordarles Mañana domingo 21 de junio Tenemos Una cita Maravillosa Todos los varones De nuestro ministerio Y de todas Aquellas personas Todos aquellos hombres Que hacen parte De tu familia Están cordialmente Invitados A nuestra reunión Mañana Que se llama Un hombre de valor A las 3 de la tarde Hora de Colombia Por aquí Por nuestro canal Soy ICT Te va a llegar Oportunamente el link Debes también Conectarte Y transmite Esa información A todos aquellos amigos Compañeros de trabajo Familiares Porque muy seguramente Va a ser de mucho Refrigerio A su alma A su espíritu Y a todo su ser Vamos a compartir El siguiente testimonio Tenemos desde La ciudad de Bogotá Desde aquí De Colombia A Gloria Giraldo Buenas tardes Querida familia En la fe Mi nombre es Gloria Fanny Giraldo Cáceres Del distrito Santa Ana De la ciudad De Bogotá Colombia Hoy quiero dar La gloria Y la honra A Dios Por todo lo que Él ha hecho En mi vida Cuando estaba pequeña Me crió mi abuela Pues mi mamá Trabajaba mucho Para mantenernos Pues tuvimos Un padre ausente Cuando me casé Me esforcé también Bastante Para mantener A mis hijos Puesto que mi esposo No fue un proveedor Cuando llegué A la familia De la fe Me enseñaron Que Dios Era mi padre Pero no fue fácil Entenderlo Fue un proceso En el cual Dios Me llevó Y me habló A través de su palabra Y cuando me sentía En orfandad Con impotencia Con preocupación Él siempre me hablaba En sus promesas En Josué 1.9 En Deuteronomio 31.6 En el Salmo 55.22 Siempre estuvo ahí conmigo Y ahora Con los temas De la líder Saidi Y el líder Jimmy He podido entender Que Dios En su gran amor Y misericordia Me ha sacado adelante He podido recordar Todas esas situaciones Que ahora ya no estoy viviendo Y que tengo paz Tranquilidad Y armonía Porque sé de todo corazón Que él es mi padre Que él es mi proveedor Que yo soy su hija amada Que él me pertenece Y que yo le pertenezco a él Que él es mi protector Porque en momentos difíciles De situaciones complicadas Él me ha protegido de todo Hoy doy la gloria Y la honra a él Y le doy gracias A la líder Saidi Y al líder Jimmy Por todos estos programas Tan maravillosos Con esos temas Que nos edifican Muchas gracias Dios les bendiga Ese es Ese es El Dios que tenemos El Espíritu Santo Contigo Conmigo Con todo su pueblo Haciendo obras Haciendo sanidades Milagros Haciendo ese tratamiento Especial Desde el momento En que lo conocemos Él no nos suelta De su mano Y bien Pasamos al tiempo Más especial De nuestra reunión Raíces En Casa con Dios La reunión de la familia Y de una manera Muy especial Nuestro líder Que durante todo este tiempo De lunes a viernes Ininterrumpidamente Ha venido ministrando Nuestras vidas Con su tiempo A las 5 de la mañana Hora de Colombia Teoterapia Y meditación Y así mismo Todos los días De lunes a viernes A las 9 de la noche Hora de Colombia Abre los cielos Una vez más Con nosotros Aquí En Raíces Nuestro líder Jimmy Chamorro En Casa con Dios Reunión Raíces Con Jimmy Chamorro Muy buenas tardes Bienvenidos A nuestra Reunión Raíces La reunión De la familia En el mundo Recordemos Lo que Nos dice La palabra de Dios Lo que Dios Le dijo A Moisés Mi presencia Irá contigo Y yo te daré Descanso Pero también Lo que Jesús Nos afirma Venid a mí Dice el Señor Todos los que estéis Trabajados Cargados Y yo os haré Descansar El Señor Ahí nos habla También Y nos continúa Enfatizando Vengan a mí Mi yugo Es fácil Ligera Es Mi carga Sigamos Entonces Profundizando En todo esto Que hemos venido Aquí Abordando ¿Qué significa? ¿Cómo experimentar La presencia Del Señor? Hay un pasaje Bíblico Que está En Juan 14 Nuestro Señor Ahí nos Amplía Todo esto Y nos Habla De algo Espectacular Que nos Lleva a Comprender La presencia De Dios Conmigo En Juan 14 A partir del Versículo 16 Dice Y yo rogaré Dice Jesús Al Padre Y os dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros Para siempre Nos habla Del Consolador ¿Qué es Consolador? Consolador Es el que Conforta El que anime El que consuele El que aliente El que alivia Por ejemplo El que alivia Mi aflicción Consolar Es alentar Es animar Es ayudar Ya desde el punto De vista De la raíz Del término Consolador Lo podemos Divir en tres partes Con Que significa Como una unión Una reunión Quiere decir Que está Conmigo Que se une a mí Significa Con Unirse a Luego nos dice Consolador Solari Que significa Aliviar Una aflicción Y calmar Esta Y luego al final Dor O Tor Que es el que Realiza la acción O sea El que alivia El que hace Fácil Como lo comprendemos En la palabra de Dios El yugo El que me fortalece Para que yo pueda Romper Ese yugo O sea El que está Conmigo Para hacer Calmar Mi aflicción Para hacer Liviana Mi carga Pero también Es aquel Que me va Fortaleciendo No olvidemos Que Cuando hablamos Acerca Aliviar Pues viene El liviano El que hace Liviana Mi carga Así como Jesús Me lo aclara Y me lo dice Cuando yo voy A él Y continúa El versículo 17 Jesús nos dice El espíritu De verdad El cual El mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros Le conocéis Porque mora Con vosotros Y estará En vosotros Nos habla Acerca del Consolador Es necesario Que yo me vaya Para que venga Este Consolador Yo regaré Yo voy a rogar Dice Al padre Recordemos Y os dará Otro Consolador Otro Quiere decir Que Hay un primero Y a quien se está Refiriendo A él mismo O sea A Jesús Mismo Para que él esté Con vosotros Así como yo he estado Con ustedes O sea Jesús Es el que me conforta El que me anima El que me fortalece El que me alienta El que alivia El que hace Fácil El yugo Ligera Mi carga Es el que está Está entonces Conmigo Pero ahora Sería El Espíritu Santo O sea Él sería ahora El Consolador Mi Consolador El versículo 17 Me aclara entonces esto Él es el Espíritu De verdad El cual el mundo Recordemos No puede recibir Porque no le conoce Todavía Pero recordemos Lo que decir aquí No se enfatiza Pero ustedes lo conocen Porque mora Con ustedes Está con ustedes Él mora Vino aquí Él no vino aquí De visita No Él será enviado Y vendrá aquí Para morar Con ustedes Y estará Con vosotros Entonces Es el Espíritu De verdad Y continúa Este pasaje Vamos un poco más adelante Al versículo 26 Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará En mi nombre Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo Os he dicho El Padre va a enviar Dice Y lo enviará En mi nombre Y Él os enseñará ¿A qué se nos semeja Este pasaje? Recordemos Lo que el Señor Nos dice Aprended de mí Dice el Señor Aprended de mí Que soy Manso Y humilde De espíritu Ahí mismo Cuando el Señor Nos dice Vengan a mí Todos los que estén Trabajados Cargados Yo os haré descansar Aprended de mí Que soy Manso Humilde de espíritu Porque mi yugo Es fácil Ligera mi carga Aprendan de mí O sea Yo les voy a enseñar Yo aprendo De aquel Que es Mi manso Que es Jesús Yo soy como Aquel buey Recordemos Que necesita Aprender De aquel buey Que es manso Pero ahora ¿Qué es lo que me dice? El Espíritu Santo Él os enseñará Todas las cosas Él será enviado En el nombre del Señor Será enviado Por el Padre Me enseñará Ahora Todas las cosas Así como Él me ha enseñado Cuando Él dice Aprended de mí O sea Yo les voy a enseñar Ahora Será el Espíritu Santo El que lo hará ¿Y cómo lo hace? Os recordará Todo lo que yo Os he dicho No hará algo diferente Va a enseñarme Todo lo que el Señor Me ha dejado para mí Ahora ¿Cómo experimento yo El Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo experimento yo A Dios En mi vida? ¿Cómo experimento yo El manso En mi vida? Claro Él me enseña A mí Pero Yo necesito Es experimentar La presencia De Dios En mi vida Así como Dios Le decía A Moisés Mi presencia Irá contigo Pero Bueno ¿Cómo experimento Esa presencia De Dios Conmigo? ¿Cómo vivencio Eso en mi vida? ¿Cómo lo hago? Como decimos Rema en mi vida Necesito esto No solamente saberlo No solamente conocerlo Sino experimentarlo Por eso dice La palabra de Dios Recordemos aquí Pero vosotros Le conocéis Dice así Su palabra Vosotros ¿Por qué? Dice Porque mora Con vosotros Recordemos este Versículo 17 Y estará En vosotros No solamente Basta con conocerle Sino con Experimentar Que él mora Conmigo Y que estará En mí Entonces yo experimento Eso En mi vida Por ejemplo Usted Puede conocer Que Que el agua Es saludable Que el agua Lo refresca Que el agua Quita su sed Pero Ahí está ese vaso Con agua Pero usted Necesita experimentar eso Solo hay una manera De hacerlo Es beber El agua Beberla Y usted dice Ay caramba Qué refrescante Pero qué Qué delicia Uy Y sigo bebiendo Entonces yo Conozco esto Del agua Mora conmigo Pero estará En mí Ya yo lo veo Y ya todo Dentro de mí Comienza A experimentar Esa Esa frescura Comienza a experimentar Salud Cuando yo me levanto Por ejemplo Yo me siento Entonces yo veo Un vaso con agua Bueno Recomiendan Que eso es lo que Lo que se debe Hacer Entonces uno toma El agua Y qué pasa Pues ya El agua Poco a poco Va llegando A diferentes partes Del cuerpo Y le dicen Bueno Vamos a despertarnos Aquí los estoy Refrescando Un poco Uno se queda sentado Tranquilamente Muy poco tiempo Pero lo suficiente Como para uno Ya estar Ya estar listo Y luego seguramente Bebe otro vaso Con agua Y ya se puede levantar Y ya se puede parar E iniciar El día Yo conozco Pero necesito Que muere conmigo Y que esté En mí Eso es lo que yo Necesito ¿Cómo hacerlo? Pues veámoslo De la siguiente manera Recordemos que En el principio Dios creó Los cielos y la tierra Dios lo creó Todo Perfecto Aquí vamos a ilustrarlo De la siguiente manera Bueno aquí voy a coger Nuevamente una Ayuda pedagógica Bueno últimamente Estoy Aquí tomando Los elementos De juego De mis hijas De mi hija Valentina y María Paz Aquí tengo Tengo un cubo Cubo formado Pues por unos Pequeños Por unos bloques Un cubo Pues obviamente Por definición Todos los lados Son Del mismo De mismo tamaño Ahí está Y el uno Está perpendicular Al otro Ilustrémoslo De la siguiente manera Hablemos acerca De lo que es El espacio Algo muy sencillo No vamos a hacer esto Nada complejo Muy elemental Te voy a hablar De un lenguaje Obviamente que Que pueda ser fácil De transmitir Por parte mía Y de entender Naturalmente Hay una línea Usted trata De imaginarse Una línea Hablemos De las tres dimensiones La primera dimensión Es una línea Pero usted una línea No la puede ver Usted seguramente La puede dibujar Cuando está en el colegio Le dibujo una línea Pero por delgada Que sea esa línea Pues tiene Un alto Pequeñito Puede que En Milímetros O una millonésima Parte de un centímetro Puede que sea No importa Pero tiene un grosor Entonces Tiene dos dimensiones La línea Representa La primera dimensión No se puede ver Pero aquí Hay algo importante El hecho Que no se pueda ver No significa Que no exista Eso Matemáticamente Es así La ciencia Me lo dice Por eso Es bastante curioso Cuando alguien dice Es que lo que yo No puedo ver No existe Y si Yo no lo puedo ver Quiere decir Que no existe En la vida real Entonces Yo fanático No soy Se equivocan Desde el punto De vista Matemático Que es una Es una Es una ciencia Pues Una línea No se puede ver Pero existe Pero que es lo que sucede Yo puedo ver Una dimensión Solo Cuando Proyecto La segunda dimensión Me explico Aquí estamos Ustedes están viendo esto Hagan de cuenta Que esto no es un cubo Aquí hay una dimensión Y aquí viene La segunda dimensión Esto le enseñan a uno Cuando uno está en el colegio ¿Se acuerdan Que a uno le podían hacer Una gráfica X y Y Entonces es una gráfica Aparece esto Esta es una dimensión Obviamente Pues no No necesariamente Porque no se puede ver Pero cuando yo Dibujo la segunda dimensión ¿Qué ocurre? Pues entonces Cuando pongo La segunda dimensión Queda demostrada La primera dimensión La existencia De una dimensión Solo puede ser Evidenciada Con la segunda dimensión O sea La segunda dimensión Deba hacerse presente Para que la primera Sea revelada Esto es lo que Se denomina Un plano Hagan de cuenta Que esto es Un plano Y aquí Pues lo podemos Ahí más o menos Visualizar Pues ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo ver Un plano Es posible Visualizarse Aquí lo tengo Este es un plano Una dimensión Dos Dimensiones A partir de aquí Sale la segunda dimensión Con la segunda dimensión Yo lo veo Al padre A nuestro papá Dios Nadie le vio jamás Pero ¿Qué nos dice Igualmente La palabra de Dios Que el Señor Que Jesús Dice Él es La imagen Del Dios Invisible La primera dimensión Existe Pero usando este término Bíblico Pero es invisible Entonces yo conozco Tengo conocimiento De la primera dimensión Pero Yo puedo ver La primera dimensión Con la segunda dimensión Porque Jesucristo Es la imagen Del Dios Invisible El que ha visto Al hijo Ha visto al padre Y aquí entonces Lo vemos Podemos decir El padre Y el hijo El hijo permite Que yo visualice Al padre Pero Yo no experimento Volviendo al tema matemático El espacio En la segunda dimensión Por ejemplo Tomamos una foto Usted toma una foto De Israel Seguramente muchos De los que aquí Me están viendo Han ido a Israel Toma una foto Usted de Israel Y usted Alguien se la tomó Y se la manda Alguien que está allá Se la envía Y entonces usted Ve allí Por ejemplo El El lago De la Galilea El mar de la Galilea Usted lo ve Y dice Ay pero que belleza Que lindo Y usted ve pues La embarcación Donde Su amigo Su amiga Su familiar Tomó la foto Donde aparece allí Seguramente pues Con unos guantes Con Con un abrigo Con una gorra Y toma la foto Usted dice Bueno Debe estar haciendo Pues algo de frío Seguramente no mucho Porque la persona Está Abrigada Y usted ve Y usted Ve el lago Y seguramente Dice Uy no Pero que belleza Y hay unos pájaros Que están volando Y usted dice Uy que rico Y seguramente Usted ve Que hay personas Ahí que tomó La foto Que el cabello De algunas mujeres Está como un poco Despeinado Y usted Podrá deducir Que hay un viento Que también está Pues moviéndose Ahí En el momento En el cual Se tomó la foto Usted ve la foto En un plano Pero usted No está allá Usted se imagina Que está haciendo Algo de frío Usted se imagina Que está Cayendo algo De viento Se imagina Que la embarcación Se está moviendo Y muchas cosas más Pero Usted no experimenta Lo que está ahí En esa foto Yo contemplo Ya en la segunda dimensión Pero yo experimento El espacio En la tercera dimensión Entonces Aquí podemos ver Ya este cubo Hay una dimensión Hay otra Pero hay una profundidad Que es esta Onde le enseñan esto Está esto Esto Y está esto O como lo querramos poner Puede ser así Y esto Entonces Visualicemos Visualicemos Lo más fácilmente A través de Este cubo Esta es una dimensión Esta es otra Y la profundidad Es otra Pero cuando yo hago Yo me entro A esa tercera dimensión Yo ya experimento Y yo ya voy Allí a Israel Y experimento Lo que está pasando En el lago A la Galilea Ya estoy aquí Yo por ejemplo Estoy aquí En un espacio Tridimensional Estoy experimentando Seguramente frío Calor Muchas cosas O estoy experimentando Que el piso Es estable Como el que en este momento Me encuentro O es inestable Porque estoy ahí Atravesando un sector Que es Algo rocoso Entonces tengo que tener Cuidado Por eso Es necesario El Espíritu Santo De Dios En mi vida ¿Cómo experimento Yo el descanso Del Señor? Vemos entonces Aquí al Padre Vemos al Hijo O como querramos Ponerlo Pero yo experimento Experimento La presencia De Dios Por medio Del Espíritu Santo La palabra Me habla acerca De algo muy claro Pablo nos enfatiza Hay un solo Dios Y Padre Hay un solo Señor Y un solo Espíritu Aquí que vemos Hay un solo Señor Bueno Hay un solo Padre Hay un solo Señor Y Dios Hay un solo Espíritu Entonces vemos De uno Uno Y uno Para yo saber Cuál es el Volumen Que yo tengo aquí Dentro de Todo lo que comprende Este espacio Yo multiplico Esto Por esto Por esto Y un Padre Un solo Dios Y Padre Un solo Señor Y un solo Espíritu Me dice Que uno Por uno Por uno Igual a uno ¿Qué quiere decir? A un solo Dios Verdadero Ahí es donde yo entiendo Que es un solo Dios Verdadero Pero aquel Dios Verdadero es aquel Que yo experimento En mi vida Entonces yo experimento Al manso En la tercera dimensión Experimento El alivio De Dios En mi vida Experimento Esto Que su carga Es liviana Que su yugo Es fácil Yo entonces Aprendo De él Por medio Del Espíritu Santo Por eso me dice Él Les enseñará Todas Las cosas Y ya paso Yo del plano Contemplativo Al plano Vivencial Comienzo A vivir Eso en mi vida Comienzo a vivir La presencia De Dios En mi vida Juan 15 26 Me dice Pero cuando venga El Consolador A quien yo enviaré Del Padre El Espíritu De verdad El cual procede Del Padre Él dará testimonio Acerca De mí Viene El Consolador Viene que aquí Me está hablando Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Repito En Juan 15 26 Cuando venga El Consolador A quien yo enviaré Del Padre Claro Hemos visto Que ser enviado Por el Padre Claro Pero es que el Padre Y el Hijo Uno son Ahí no hay divergencia Por supuesto Contradicción alguna No la hay A quien yo enviaré Del Padre Él es el Espíritu De verdad Miren que yo experimento La verdad Y quien es la verdad Jesús es la verdad Yo es el camino A la verdad En la vida Recordemos Juan 14 6 El Espíritu De verdad El cual procede Del Padre Yo lo enviaré Procede Del Padre Y dice Él dará testimonio Acerca de mí Él ¿De quién? Del Señor Experimentaré Todo lo del Señor En mi vida En Juan 16 Pasemos aquí A este pasaje Que me habla En ese mismo sentido Versículo 7 Pero yo os digo Os conviene que yo me vaya A ustedes les conviene Porque si no me fuera El Consolador No vendría A vosotros Mas si me fuera Os lo enviaré A ustedes les conviene Para que no se queden aquí Para que Él venga Versículo 12 Aún Tengo muchas cosas Que deciros Pero ahora No la podréis No la podéis sobrellevar Por ahora no Yo tengo mucho Que deciros Pero ¿Quién me lo va a revelar? El Espíritu de verdad Porque Él me va a enseñar Todas las cosas Entonces ya ¿Qué quiere decir? No serán cosas nuevas Sino que tomará Todo lo del Hijo Y la Palabra de Dios Ya comienza a tener sentido Para mí Porque comienzo A experimentar Eso en mi vida Ya comienzo yo A aprender de Él Solo por medio Del Espíritu Santo Es que yo puedo Aprender de Él Allí Aprender de mi manso Versículo 13 Repito De Juan 16 Pero cuando venga El Espíritu de verdad Él los guiará ¿Qué hace el manso? El manso guía Al buey A ese buey inmaduro A ese buey Arisco Bravo A ese Buey que quiere Hacer lo que Lo que quiera Él los guiará A toda la verdad ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice que me enseña No olvidemos Aprender de mí Dice el Señor Pero ahora el Espíritu Santo Me enseña ¿Qué hace el manso? Guía Al buey bravo Ese buey que necesita Aprender del manso Él los guiará A mí lo que dice Me enseñará Ya ahora vemos Que Él me guiará A toda la verdad Porque Él es el Espíritu de verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os lo hará saber Él hará saber Todas las cosas Que habrán De venir ¿Quién? El Espíritu de verdad Versículo 14 Él me glorificará Porque tomará De lo mío Y os lo hará saber ¿Qué va a hacer El Espíritu Santo? Aquí está El Padre El Hijo El Espíritu Santo Él me va a glorificar A mí Porque tomará De lo mío Y os lo hará saber Y os lo hará Experimentar Versículo 15 Todo lo que tiene El Padre es mío Todo Todo lo que tiene El Padre es mío Por eso dije Que tomará Lo mío Y os lo hará saber Le hace saber Todo lo del Hijo Que es todo Lo del Padre Y continúa El versículo 23 En aquel día No me preguntaréis Nada De cierto De cierto os digo Que todo cuanto pidieras Al Padre En mi nombre Os lo dará Hasta ahora nada Habéis pedido En mi nombre Pidió y recibiréis Para que vuestro gozo Sea cumplido Miren lo que dice aquí Recordemos Mateo 28 Versículo 19 al 20 Hasta lo sabemos Seguramente de memoria Por tanto Hay de hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Aquí menciona Los tres Identificándolos ¿Con quién? Con el Padre Con el Hijo Y con el Espíritu Santo ¿Qué dice a continuación? Vayan y hagan discípulos Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que yo os he mandado Aquí viene el Espíritu Santo No olvidemos A enseñarme Todas las cosas A guiarme ¿Y qué me dice aquí? Enseñándoles Ustedes van a enseñar Por eso yo necesito Ser lleno del Espíritu Santo Experimentar el Espíritu Santo ¿Para qué? Yo pueda enseñar Y aquí yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Ah, lo mismo Que Dios le dijo a Moisés Mi presencia Sería contigo Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo ¿Cómo es que yo hago discípulos? Bautizándolos En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Cómo lo hago? Enseñándoles El Señor Les enseñó A sus discípulos Como Aquel manso Pues Al buey A los discípulos Y recordemos Aprended de mí Que soy manso Y humilde ¿Cómo es que yo hago discípulos? Usando este término bíblico De hacer Siendo manso Y humilde De corazón Como dice el Señor Y yo estoy con vosotros Por medio De mi Espíritu Yo voy a estar Con ustedes Pasemos a un punto A un punto Que es fundamental Recordemos Una historia Que está en Hechos 7 ¿Se acuerdan? La historia De Esteban Aquel diácono Algunos lo identifican Como pues El primer mártir Bueno Seguramente No necesariamente Lo fue Recordemos Que por allá Jacobo El hermano De Juan Esteban Su ministerio Su ministerio Cuando Cuando él fue Pues tomado Para que Él ministrara A la gente Sirviéndole a la gente Estudiera pendiente A las mesas Y todo Pues Él fue tomado Por Por los judíos Por los fariseos Lo sacaron De allí Hasta afuera De la ciudad Y comenzaron Finalmente Pues a Apedrear Lo llevaron Ahí a un concilio Finalmente Ahí lo Apedrearon Pero que es lo que Les dice Esteban A ellos En el versículo 51 Él ahí Les habla Y ahí hace Una disertación Espectacular Donde resuma Habla inclusive De todo lo que pasó Con esto que estamos Hablando de Moisés Y les exclama A ellos Les dice Duros de serviz Versículo 51 En circuncisos De corazón Y de oídos Vosotros Resistís siempre Al Espíritu Santo Como estos padres Así también Vosotros Mira lo que dice aquí La dureza de serviz Recordemos la serviz Aquí está Que son duros de serviz Como aquel buey Aquel buey que se resiste Duro de serviz Que se resiste Al manso Ustedes resisten Al Espíritu Santo De Dios Miren que ahí está El Espíritu Santo Recordemos Isaías 10.27 Que ya lo habíamos Compartido Acontecerá En aquel tiempo Que su carga Será quitada De su hombro De tu hombro Y su yugo De tu serviz Y el yugo Se pudrirá A causa De la unción Lo hemos compartido Ya hace un par De semanas Versículo 54 Dice Oyendo estas cosas Se enfurecían En sus corazones Y crujían los dientes Contra él Contra Esteban Versículo 55 Pero Esteban Dice Lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos En el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús Que estaba A la diestra de Dios ¿Quién era Esteban? Aquí podemos resumirlo De los versículos 3 al 8 Ahí lo pueden ver Voy a mirar aquí Unas características De quién era Esteban Ahí les dejo la referencia De los versículos 3 al 8 Sobre todo el versículo 3 El 5 y el 8 Me dice la palabra de Dios Y resumámoslo Era un hombre De buen testimonio Segundo Lleno del Espíritu Santo Tercero Lleno de sabiduría Cuarto Lleno de fe Quinto Lleno de gracia Y sexto Lleno de poder Y así ya dice Grandes señales Y precios ¿Qué tal este personaje? Pero continúa este relato Del versículo 56 Y él dice Y dijo Le dijo a todos ahí Mientras ahí Lo estaban apedreando Ya está en sus últimos momentos Y aquí veo los cielos abiertos Y el hijo del hombre Que está a la diestra De Dios Recordemos que Los cielos se abren Por la oración La oración ferviente Aquí en este caso Esteban Como aquella oración ferviente De Elías Y los cielos se abren Cuando permanezco Lleno del Espíritu Santo De Dios Lleno de aquel Que es consolador Versículo 59 Y apedrearon a Esteban Mientras él invocaba Y decía Señor Jesús Recibe mi Espíritu ¿Se acuerdan Cuando el Señor Estaba ahí en la cruz? ¿Qué le dijo Nuestro Señor al Padre? Padre en tus manos Padre A ti te encomiendo Mi Espíritu ¿Y aquí qué me dice? Señor Recibe mi Espíritu Se identificó con Cristo Con aquel Que es su manso Esteban Encomendó En tus manos Encomiendo Mi Espíritu Estaban Encomendó Su Espíritu Al Señor Jesús Así como El Señor Se lo encomendó Al Padre Identificación Completa Con el Señor Con aquel Con aquel Que es su manso Versículo 60 Y puesto rodillas Clamó a gran voz Señor Señor No les tomes Encuentra este pecado Y habiendo dicho esto Durmió Recordemos que cuando el Señor Estaba en la cruz Él oró al Padre ¿Y qué le dijo? Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen Y esta fue la oración También De Esteban Recordemos ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Mi Consolador Aquel el cual Es enviado En el nombre del Señor Aquel el cual me enseña Me guía Ahora Es aquel que me lleva A experimentar La presencia Del Señor Conmigo Me lleva a experimentar Aquel Que es mi manso Que es manso Y humilde De corazón Solo es posible aprender Mediante El Espíritu Santo Bebiendo Aquella agua No contemplándola Simplemente Bebiendo De ella Y ese es el Espíritu Santo Recordemos Que Cristo Es la fuente De agua Pero de aquella fuente Vierte Aquella agua Que es viva El Espíritu Santo Que viene De Dios Que es enviado Por el Hijo Para mí Para que Yo pueda Vivenciar Vivenciarlo A él Experimentar A Dios Y experimentar Su palabra El Espíritu Santo Es aquel Que me lleva A hacerme A todas las promesas De Dios En mi vida Sin él Esto no es posible Ahora es él El que me enseña Ahora es él El que guía Mi vida Él es Mi consolador He de pedirle A Dios No tengo Porque yo no pido Y entiendo Que lo que yo he de pedirle A Dios Es el Espíritu Santo Es decirle Dios Llévame A mí A ser lleno El Espíritu A llenarme De él Para experimentar Todo de ti Y de tu palabra Vamos a acercarnos A Dios En oración Ahora Señor y Dios Te damos gracias Gracias Dios Porque Porque tú eres Mi manso Tú eres aquel Que me enseña Tú eres aquel Que me guía Pero era necesario Señor Que tú te fueras Para Que tu Espíritu Santo Fuera enviado Aquel Espíritu Santo Que viene del Padre Fuera enviado En tu nombre Y fuera enviado Para que esté Conmigo para siempre Para siempre Todos los días De mi vida Aquí En esta tierra Para siempre Y por eso Tú dijiste Ahí en tu palabra En Mateo 28 19 Y específicamente El 20 Y aquí yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Pero como lo podías hacer Por medio de tu Espíritu Yo estoy con vosotros Yo soy vuestro manso Todos los días Hasta el fin del mundo Pero es el Espíritu Santo El que me lleva A experimentar Esto en mi vida Es el Espíritu Santo El que me permite Entonces Allí Aprender de ti Experimentar todo De ti El que me permite Saciar mi sed Yo sé oh Dios Que tú sacias Toda sed Yo sé Señor Que tú eres Aquella fuente De agua Pero es el Espíritu Santo El que sacia Mi sed Tú la sacias Pues medio del Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Aquel que lleva A aliviar Mi carga Y hacerla ligera Porque ligera Es mi carga Y mi yugo Es fácil Es el Espíritu Santo El que me permite Aprender De tal manera De tal manera Que Dios Que sucedan Cambios En mi vida Es el que cambia Todo mi ser El que rompe esquemas Dentro de mí El que me transforma Es el que me forma Por eso Tú le diste ahí En Juan 21 A Pedro Si cuando eras joven Cuando eras joven Tú hacias lo que querías Ibas a donde A donde tú querías ir Hacías lo que querías Más cuando Ya seas viejo O sea cuando madures Otro te ceñirá Y es el Espíritu Santo Ahora el que me ciñe El que me toma El que El que me exhorta El que me enseña Es el Espíritu de verdad El que me guía El que me guía Oh Dios Por tu senda Mi Señor Y mi Dios Y esto es lo que necesito Dígale al Señor ahí Yo quiero experimentar Al único Dios verdadero Si oh Dios Hay un solo Dios Y Padre Que eres tú Papá Dios Hay un solo Señor Y eres tú Jesús Pero también hay un solo Espíritu Pero hay un solo Dios verdadero Y yo Dios Quiero conocerte Pero no solamente conocerte Quiero experimentar Cada vez más y más de ti Las profundidades de ti Y experimentar Aquel Consolador Que está conmigo Y que está en mí Tú estás conmigo Pero también estás en mí Cuando yo veo de ti Si oh Dios Gracias Gracias mi Señor Y mi Dios De ti yo quiero aprender Más y más Espíritu de Dios Porque yo quiero aprender Más y más De mi Señor Gracias Jesús Porque no me dejaste solo Porque tú me has enviado Tu Espíritu Para que esté conmigo Para siempre Y ahora Que tu bendición Que la bendición Del único Dios Y Padre Que la bendición Del Hijo Del Espíritu Santo Que la bendición De el único Dios Verdadero Sea sobre sus vidas Que Dios Los proteja Que el Señor Extienda Su manto Sobre ustedes Sobre sus familias Los cubra Y los proteja Hoy Y siempre Amén Muchas gracias Por acompañarnos En esta tarde Tengo un anuncio Que hacerles Antes de despedirnos No olvidemos Mañana Mañana domingo Tenemos el especial Del día Del padre Tenemos una gran Movilización Virtual Mañana por nuestro canal Soy ICT Tres de la tarde Hora Colombia Los esperamos Tenemos una programación Muy especial Para padres Seguramente Las mamás También van a estar ahí Los hijos Es también Para toda la familia Pero es En torno A los papás A quien vamos A homenajear Y tenemos Por supuesto Un tema muy especial Para todos aquellos Que somos padres Mañana nos vemos Dios los bendiga El Espíritu Santo Es el que nos hace entender Que somos hijos de Dios Es la presencia de Dios Con nosotros Y en nosotros Y es el que nos guía En todo nuestro camino Por eso Que especial Seguir aprendiendo Interiorizando En nuestras vidas Todo lo que Se nos ha sido enseñado Bueno familia Les recuerdo La agenda que tenemos El día martes Arrancamos Con nuestro ministerio De parejas A las 7 de la noche El día miércoles El ministerio PEC A las 7 de la noche Profesionales Y empresarios Comprometidos El día jueves Continuamos Con nuestra líder Saidi A las 3 de la tarde En el ministerio De damas Y a las 7 de la noche El ministerio MJC Movimiento De juventudes Comprometidas El día viernes El ministerio Alfa y Omega El ministerio Universitarios A las 7 de la noche Y el día sábado Nos encontramos En el ministerio Infantil cristiano A las 10 de la mañana El MIC Y una vez más En Raíces A las 5 de la tarde En una reunión especial Será nuestro sábado De acción de gracias Del mes de junio Y mañana familia Quiero recordarles Tenemos nuestro evento Para varones Un hombre De valor Nos vemos mañana Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!